Largas filas de vehículos se evidenciaban con sentido a LOAC la mañana de este 22 de abril en la jurisdicción de Santo Domingo, pues debido a un fuerte deslizamiento de tierra producido en el kilómetro 42 de esta carretera, el acceso permaneció cerrado hasta aproximadamente las 9.45 de la mañana, cuando luego de realizarse los trabajos respectivos, lograron habilitarla por completo. Los transportistas se quejan pues mencionan que las acciones de limpieza no son atendidas con brevedad y esto complica sus labores, así lo detalló Eduardo Solano, quien desde las 21 horas 30 del jueves permaneció en el lugar donde se suscitó el incidente, pasó toda la noche en el sitio y en horas de la mañana, cuando ya debía estar en Puerto Cayo con la carga que transportaba, logró movilizarse. Esta versión la reiteran otros conductores que a su vez exhortan a las automóviles autoridades competentes a desarrollar los trabajos de limpieza de una manera más ágil y eficaz, pues mencionan que los retrasos muchas veces los deja con los productos varados, pues por la demora ya no les reciben la carga. Haciendo más pronto la limpieza para poder salir con el producto y no quedarnos, como decir, que se nos pase o se nos dañe. De su parte, Fernando Sánchez, administrador del peaje Santo Domingo, mencionó que las labores de limpieza se ejecutaron a partir de las 6 de la mañana, por lo que se tardó aproximadamente tres horas y media en dar paso a los conductores. Señaló que con presencia de lluvia, las maquinarias no pueden realizar las labores por seguridad de sus operadores. En este momento el tráfico continúa en la vía, pero va bastante lento debido a que está represado el tránsito desde la noche de ayer, así es que nosotros consideramos por experiencias anteriores que esto se va a normalizar en aproximadamente de tres a cuatro horas, ya vamos a poder tener la vía normalmente como suele ser. La fuerza de la temporada invernal continúa causando estragos en este importante día que conecta la sierra y costa ecuatoriana. No obstante, se exhorta a los conductores a mantener las debidas precauciones para evitar accidentes, además de permanecer informados por los canales oficiales para conocer la situación de esta carretera.